Resulta que ahora nada valgó para ti Después que en cuerpo y alma he entregado a ti Te dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida, mira Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor, que irte es lo mejor Entonces ¿para qué tantas mentiras mirar? Adelante, puedes irte, tú y tu amante Que sean felices, sé que es joven y muy bonita Que estoy equivocada, eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida, mira Te vas a arrepentir, ya lo verás Vas a sufrir al comprender un día de tantos Vas a llorar por mí, yo sé que sí Vas a vivir el resto así de tus quebrantos Y entonces no podría ser yo jamás algo por ti Quizá yo ya no esté para decirte pena a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si te vas será un error Lo vas a lamentar, vas a saber en realidad Que como yo jamás te quito Que fue por interés, no por amor Que se burló de ti, de mí De lo que hizo Y entonces no podría ser yo jamás algo por ti Quizá yo ya no esté para decirte ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si te vas será un error ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me preguntas si quieres El tonto que está dormido Ese tonto que te llamas Fue quien te borró de mí Supo darme los detalles y el cariño Que nunca tuve de repetir Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias con mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no ciego penas Ni demoré Y mi dicha se la debo Solo él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte Que te fueras Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Y sin él no sé vivir Con él ya no ciego penas Ni demoré Mi dicha se la debo Solo él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte Que te fueras Porque por eso estoy con él 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 Amiga, si lo ves, dile que tú me has visto Llorar noche tras noche perdida en abismo Desde que nuestras almas ya no están unidas Yo debo confesar que muero sola en vida Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo Que muero sin consuelo, sin él no es lo mismo He quedado atrapada en un inmenso sismo Que yo le tiro al cielo que vuelva conmigo Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves, si lo ves, dile que no soy tan fuerte como pensé Que lloro, que sufro, que siento que me muero sin él Amiga, si lo ves, dile que él me ha robado Amiga, si lo ves, dile que día tras día Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser Amiga, si lo ves, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser En mis noches En mis noches me confundo sin querer En mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo delirio al pretender Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves, si lo ves, si lo ves Amiga, si lo ves, si lo ves, si lo ves, si lo ves Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore No vas a volver ¡Ay! 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 Ya lo sé Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos se lo hago, entenme Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida, te llore Te ruegue y te implore No vas a volver ¿Sabes? Disculpa el atrevimiento, pero Es que me gustas mucho desde hace tiempo Sí, yo sé que no eres libre Pero podemos ser discretos Viernos de vez en cuando De contrabando Te prometo discreción ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti Oh, sí Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amores si estás deprisa Te comprenderé Pero ámame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Te prometo no dejar ninguna huella Ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente Te prometo ser paciente Y esperar A que tú regreses a mí Paciencia Paciencia esperé hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Y que me amarás Y que me amarás Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Sé que soy muy atrevida Al oficerte una relación contrabando Pero me gustas tanto Que me informo con verte de vez en cuando Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame So, ¿qué dices? ¡Gracias! 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 Oyes Pues, solo te hablo para decirte que mi amor ya pidió mi mano y se casará conmigo, porque tú siempre fuiste la otra. ¿Y quién dice que no seguiré siendo la otra? Al fin, que eso no se gasta, querida socia. Querida socia, lo querramos o no, compartimos las dos al mismo hombre. Querida socia, tú eres la noviecita, la recatadita, yo la amante sin nombre. Querida socia, sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste, pero hoy debo decirlo. Que aunque el vida contigo, seguirá siendo mío, vamos a compartirlo. Quédate, con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate, con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. ¿Cómo ves? Si cerramos el trato, y en la última cláusula, le aumentamos tantito. Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la quito. Quédate, con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. ¿Cómo ves? Si cerramos el trato, y en la última cláusula, le aumentamos tantito. Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la quito. Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la quito. No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto. ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo. ¿Por qué no empatas, y le buscas, y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás le dices si te quiera más que yo. Quizás me haga más feliz en el amor. Haz tu maleta, haz tu maleta y vete con ella. ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez depensido. Y en verdad deseo que te vaya bonito. Si no es así, no más no pienses en volver. Cálele, mijo. Tenemos que hablar de mujer, hay que dejar unas cosas en claro. Lo que te guste tienes que entender. Lo que es mío, es mío, y no voy a soltarme. Voy a pelear y defender mi honor. Ya como soy su señora, y mucho me ha costado. No sé cómo entraste, no sé cuándo fue. No sé qué le diste, taratarantalo. Porque si te digo es que aquí somos tres. Y este pingulito no me está gustando. Vas a comprender y respetar quién soy. Si no es por las buenas, pues será madrazo. Se necesita más que una cara bonita. Se necesita más que un cuerpo sinetría. Se necesita más que una mente perdida. Para ser esa intrusa que de mí se ría. Y aunque estés viendo en la plena juventud. Tengo la experiencia y la familia es mía. Vas a robar, que yo me gané. Aunque seas esa intrusa que se le acomoda. Él no me dejará, pues sabe quién es quién. Soy la que con sus hijos tiene la corona. Vas a resbalarte por otro rincón. No sé cómo entraste, no sé cuándo fue. No sé qué le diste, para atantarlo. Lo que sí te digo es que aquí somos tres. Y este triangulito no me está gustando. Vas a comprender y respetar quién soy. Si no es por las buenas, pues será madrazo. Se necesita más que una cara bonita. Se necesita más que un cuerpo sinetría. Se necesita más que una mente perdida. Para ser esa intrusa que de mí se ría. Y aunque estés viviendo en la plena juventud. Yo tengo la experiencia y la familia es mía. Vas a robar lo que yo me gané. Aunque seas esa intrusa que se le acomoda. Él no me dejará, pues sabe quién es quién. Soy la que con sus hijos tiene la corona. Vas a resbalarte por otro rincón. Porque este es mi hombre y yo su gran señora. Vieja Pioja Ya me acabé dos cartones Tomé tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado El olvido tan testarudo Parece que viene en burro El olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros Y no llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Me muero Me muero Y no llega No llega el olvido Me muero No llega el olvido No llega el olvido Me está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más intento Y por más intento Mi mente no te olvida Te extraño y te extraño Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros Y no llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Me muero Mientras yo 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 Te olvidarás Mientras yo Mientras yo Mientras yo Mientras yo Tengo cariño Mientras yo 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 Tendrás Mientras yo 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 Con él Con él Con él Con él Con él Gracias. 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 en mi piel. Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad. Por su ausencia yo delirio al pretender de que vuelva aquí a mis brazos otra vez. Amiga, si lo ves, si lo ves. Amiga, si lo ves, dile que no soy tan fuerte como pensé, que lloro, que sufro. Que siento que me muero sin él. Amiga, si lo ves, dile que él me ha robado. Entera la pasión y también mis latidos. Que si a él le interesa regresar conmigo, resolver el enigma de este grave lío. Amiga, si lo ves, dile que día tras día, senderos de esperanza siembro en mi camino. Y si a él ya no le importa, acabará mi vida, flotando en un silencio lleno de agonía. Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío de mi ser, en mis noches me confundo sin querer. Que dejo su rastro y huellas en mi piel. Amiga, si lo ves, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad. Por su ausencia yo delirio al pretender que vuelva aquí a mis brazos otra vez. Amiga, si lo ves, si lo ves, si lo ves. Te prometo no dejar ninguna huella, ninguna evidencia de que yo estuve ahí. Te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente y esperar a que tú regreses a mí. Con paciencia esperaré hasta tu regreso, solo dime que tendré de premio un beso. Y que me amarás, y que me amarás. Sé que soy muy atrevida al ofrecerte una relación de contrabando. Pero gustas tanto, que me conformo con verte de vez en cuando. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame. So, ¿qué dices? Gracias. 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 Hello. Oyes. Solo te hablo para decirte que mi amor ya pidió mi mano y se casará conmigo. Porque tú siempre fuiste la otra. Y quien dice que no seguiré siendo la otra. Al fin que eso no se gasta, querida socia. Querida socia, lo querramos o no, compartimos las dos al mismo hombre, querida socia, tú eres la noviecita, la recatadita y yo la amante sin nombre. Querida socia, querida socia, querida socia, querida socia, sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste, pero hoy debo decirlo, que aunque el viva contigo, seguirá siendo mío, vamos a compartirlo. Quédate. Quédate. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llama. Como ves, si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito. Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la quito. Quédate. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llama. Como ves, si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito. Nada más un detalle, tú le lavas la ropa, pero yo se la quito. Gracias por ver el video. 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 Gracias.